Yo creo que es bueno el diálogo, que le pongan la actitud extremista de rechazar todo. Llegaron a una situación muy negativa. Ustedes saben que no votaron por los ascensos de los oficiales del Ejército. Pero nosotros, todos los servidores públicos, tenemos que poner por delante el interés del pueblo, el interés de la nación. Entonces, luego hay otras iniciativas que también deben de analizarse, debatirse. No como era antes, del toma y daca. Te doy esto y tú que me vas a dar a cambio. Porque así era. Se firmaban hasta acuerdos. Pues eso ya no, ningún acuerdo de ese tipo. Aquí cada quien tiene que asumir su responsabilidad, porque ahora la gente está más informada. Ahora todo se sabe, las redes sociales, todo se sabe. Y qué bueno que la vida pública sea cada vez más pública. Pero es muy bueno el diálogo, o sea, yo lo celebro, que se esté llevando a cabo el diálogo. Y lo mismo, ojalá y el PRI haga lo mismo, que se dialogue. Parte de ese acercamiento con el PAN tiene que ver con esa alianza que ya le han manifestado, gobernadores panistas. Cosas distintas. Es que el gobernante tiene que actuar de otra forma. Partido, como su nombre lo indica, es una parte. Gobierno es todo. Un gobernante tiene que atender a todos. ¿Qué espera usted después de esto? ¿Va a ser más flexible el PAN, más empático con las reformas que prestan por impuestos? Vamos a esperar, a ver qué resultados hay sobre los diálogos. Yo creo que sí es conveniente. ¿Por qué tardaron tres años en este acercamiento, presidente? Bueno, vale más tarde que nunca.